Paremos la música y hablemos de lo que nos gusta escuchar Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, capítulo, Paremos la música Estoy muy feliz porque es una realidad este nuevo programa Y tenemos hoy un invitado especial que quiero presentarles ¿De qué se trata este capítulo? De Sandy Patty Tenemos muchos invitados, sorpresas, datos de verdad Que yo no manejaba, no conocía información relevante Y muchas cosas para mostrar sobre Sandy Patty Ella es nuestra invitada de honor en esta hora Sin embargo, cuando me puse a pensar ¿Quién podría ser la persona que tenga una mediana relativa autoridad y conocimiento en el tema? No se me vino nadie más que Alex Ovalle A mi pequeña cabeza Alex, gracias por estar aquí con nosotros De hecho, estamos en tu casa Así es, bienvenido Estamos con todas las medias de revolución ¿Los dos ya vacunados? ¿Cuál te pusiste tú? La Pfizer La verdad es que hoy día vamos a mostrar parte de la discografía Vamos a hablar un poco sobre lo que ha significado Sandy Patty en tu vida Y tenemos algunos despachos o contactos especiales que hemos conseguido para este capítulo Quiero empezar preguntándote sobre la historia de Sandy Patty ¿Cómo ella llega a la música? Recuerdo haber visto un video donde ella toca piano y se acuerda de su mamá, etcétera Pero ¿cuál es la información que tú manejas en respecto? Mira, como seguidor de Sandy Patty, fans de Sandy Patty Es imposible no entrar a conocer lo que fue su vida Me acuerdo que estaba en Concepción estudiando con acceso limitado a internet Y empecé a buscar a Sandy Patty en los buscadores de aquel entonces Y desde ahí como que empecé a recopilar información ¿Qué es ese de ella? Sé que nació en Oklahoma en el año 56 y el 12 de julio Ya es la mayor de tres hermanos Nace en el seno de una familia cristiana muy musical Ella es pianista, el cantante En la medida que nacen sus otros dos hermanos Craig y Magic Hacen como la familia Patty Compran un remolque y salen a recorrer el país cantando Y haciendo el programa estelar que era del papá Ron Patty era el artista más su familia Sandy Patty cuenta en uno de sus videos que ella con el paso del tiempo Comienza a enfrentarse a ciertos dilemas existenciales Empieza a tener ciertos referentes musicales Barbara Streisand, Karen Carpenter Pero ya llega un momento en el que se tiene que enfrentar a lo que es A qué va a dedicar su vida Y entra a estudiar música, canto En San Diego, en una academia X Y ahí por supuesto hace todo un show y muestra ya como es cantar en serio Real Music que dice Como si Barbara Streisand no cantara Bueno, pero es parte del show Y en ese sentido Sandy Patty empieza su carrera profesional en el año 78 Con un disco que lo hace a pulso Sin ningún sello discográfico atrás Y después viene su extensa carrera Con más de 40 discos grabados Y los éxitos y premios que después va obteniendo Así que básicamente Sandy Patty Antes de eso, en todo caso Es descubierta por Bill Gaider Para varias, ¿no? Y Bill Gaider la lleva Antes de comenzar su carrera A hacer algunos background vocales Y ahí por supuesto El ojo, el oído de Gaider Es extraordinario para descubrir talento Y se encontró Con la que para mí es la mejor voz femenina De la historia del gospel Y hay muchos reconocimientos Premios Logros importantes discográficos En la industria de la música cristiana contemporánea Que vamos a revisar también rapidamente Pero creo que algo que marca La vida de Sandy Patty Es su experiencia matrimonial Probablemente en español En el mundo latino No es tan conocido eso Pero sería bueno A lo mejor hacer una breve referencia Sí, mira Sandy se casa el año 77 1977 Con John Helberg Que es quien pasa a ser Su productor ejecutivo O sea, el que pone el dinero Para hacer este asunto Tienen toda la década Los 80 están justos Y ellos lamentablemente Que se divorcian En el año 92 El año 95 Estalla como escándalo Esto es de conocimiento público Lo pueden encontrar en la red Y estalla El quiebre del matrimonio Henry Patty Producto de una infidelidad De Sandy Patty Con uno de sus coralistas Don Pesley Que era el tenor del grupo Y finalmente Cierran el capítulo Con su antiguo marido Sandy Patty recibe Una sanción durísima Durísima de la industria Norteamericana de música cristiana Y también Por qué no decirlo De lo que es su hermandad De sus pares De sus pares Eso Está para otro tema Pero finalmente Sandy Tiene un alejamiento Más o menos Desde el año 94 Al año 96 97 Que es cuando vuelve Ya casada con Don Pesley Al Ah, se casó con él mismo Se casó con él mismo Sí Oye, pero espérate Es que yo creo que también Pensando un poco En el contexto De la época De la cultura Era dura De la cultura Que manejaba la religión O el protestantismo Sí Y la imagen Y la expectativa moral Que había Así es Entonces creo que Se puede entender Lo que pasó Es lo que yo siempre Digo cuando Converso temas Valóricos Con determinadas personas Era otra época Era otra época Y debe Tal vez juzgarse Para bien o para mal En el contexto De esa época No digo bien Ni mal Sino era otra época Entonces Finalmente Esos son los hechos ¿No? Eso fue lo que ocurrió Y lo que ocurrió Fue que Sandy Después de eso Vuelve al 97 Con un disco Bellísimo Se llama Artista de mi alma Artists of my soul Que es otra Sandy Patty Una Sandy más reflexiva Más Más melancólica Con otro tipo De arreglos Sin tanta pompa Como fue Toda su historia En los 80 Y Finalmente Después de eso ¿No? Viene ya Nuevamente El ingreso De Sandy Patty A la industria Renovada Gran Disco de Español Además Y tiene un reencuentro Muy emotivo En uno de los Homecoming De Bill Gater En donde ya Ahí el público Y la industria La recibe de vuelta Con los brazos abiertos Qué difícil Poder seleccionar La música Que vamos a destacar En este episodio La verdad que Encomendé esa misión A Alex Pero sin duda Recuerdo yo mismo El año 93 Cuando grabé Un cassette Haber incluido La canción Que vamos a escuchar Ahora Tú la que has cantado Yo creo que No hay Debe ser El himno Más cantado En la historia Del gospel chileno Sobre todo Para Semana Santa Del año 1984 Y del disco Songs From the Heart Vamos a escuchar Y ver También Esto es podcast Pero también es para Youtube Y vamos a Dejarles entonces Con la primera Pieza musical Interpretada Esto es un videotipo Es el videotipo oficial De la vía dolorosa De la vía dolorosa Como dato Este video Es para que tú dimensiones Lo que era Sandy Batien En esa época Lo graban En Jerusalén En la vía dolorosa Sin público Sin gente O sea Anda a gestionar Hoy Que saquen A la gente Caminando Del paseo De lo que es La vía dolorosa En Jerusalén Es imposible Bueno Sandy Batien En el 84 Lo hizo Aquí está El video Down the vía dolorosa In Jerusalén That day The soldiers Tried to clear That narrow street But the crowd Pressed it To see The man Condemned To die On Calvary He was bleeding From a beating There were stripes Upon his back And he wore A crown of thorns Upon his head And he bore With every step The scorn of those Who cried out For his death Down the vía dolorosa Called the way Of suffering Like a lamb Came the Messiah Christ the King But he chose To walk that road Out of his love For you and me Down the vía dolorosa All the way To Calvary Por la vía dolorosa Triste día En Jerusalén Los soldados Le habría paso A Jesús Mas la gente Se acercaba Para ver Al que llevaba Aquella cruz Por la vía Bola rosa Que es la vía Del dolor Como oveja Vino Cristo Rey Señor Y fue Él Quien quiso ir Por su amor Por ti Y por mí Por la vía Dolorosa Al calvario Al calvario Y a morir The blood That would cleanse The souls Of all men Made its way To the heart To the heart Of Jerusalem Down the vía Dolorosa Called the way Of suffering Of suffering Like a lamb King the Messiah Cries the king But he chose To walk that road Up of his love For you and me Down the vía Dolorosa All the way Calvary 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 Ooh 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 Seguimos aquí, paremos la música hoy día Recordando, revisando la carrera artística de Sandy Patti Una intérprete realmente fuera de serie Y estamos aquí con Alex Ovalle Ya habiendo escuchado este primer tema Vía Dolorosa Quiero agradecer a todos quienes nos están acompañando Y también por supuesto dejando algún comentario Son bienvenidos Y la idea es que ustedes puedan también darle like a este video Suscribirse por supuesto al canal Y ahora darle manito para arriba Y seguimos Tenemos aquí, se alcanza a ver un poco De hecho está aquí abajo también Vamos a revisar ahora la discografía De Sandy Patti A ver, ¿cómo sería este ejercicio? Bien, usted tiene tres formas de escuchar música Una que es la actual Cuando escucha Spotify, ¿cierto? Apple Music, Tidal, para los más puristas Y hay muchos que escuchan YouTube YouTube también, sí Pero quienes crecimos con el formato físico Sentimos que tiene otra riqueza Sandy Patti es mi cantante favorita de la vida Entonces de ella no solamente tengo sus CDs O discos compactos Sino que también tengo sus vinilos Y en sus vinilos quiero partir con este Que es su primer álbum de estudio Que es el Sandy Songs Sandy Songs Después viene el Love Overflowing El Sandy Songs es del 79 Love Overflowing del 81 Lift Up the Lord del 82 Y este es su primer álbum en vivo More Than Wonderfall Justo a Daniel Harris en el tema principal Del año 1983 Ahí ustedes pueden verlo Este es su primer álbum de Navidad The Heat Goes On Es espectacular este disco Tremendamente innovador En lo que significaba orquestas en la época Y ya aquí empieza la Sandy Patti Que se eleva como estrella mundial de la música cristiana Songs from the Heart Ese es su primer world tour Podríamos decirlo así Y es de donde se saca la vida dolorosa Con arreglos realmente fantásticos El año 85 Sandy hace su primer compilatorio Este es muy poco conocido Y se llama Yo primera vez que lo veo Favoritos inspiracionales Inspiracional favorites Ya Que es como un grande éxito De todo lo que ya les he mostrado El año 85 Oye pero y este nombre cuando hace Ah bueno Es que eso Hay un capítulo aparte para eso El año 85 hace su primer álbum De himnos In Just For You Que es un Discazo Realmente Arreglos realmente Y que lindas las fotos Innovadores Con su ex marido Ya Con Arreglos realmente pomposos Y muy sinfónicos Sandy Patti Hasta el año 85 Es una cantante Muy conocida Y gotizada En el mundo cristiano Pero en el año 86 Hay un cambio Hay un cambio Sandy Patti Ya había ganado Los Dove Hours Que es como el Grammy Evangélico Pero después empieza a ganar Algunos premios Grammys Y el año 86 Es realmente bisagra Porque La ABC La cadena de televisión norteamericana Transmite La semana de la libertad Desde Nueva York Celebrando lo que es La semana de la libertad Con alusión a la estatua De la libertad Y usan un arreglo De Sandy Patti Y David Kleisdard Del año 86 Y ese arreglo sale Para todo Estados Unidos Y ahí Sandy Patti Todo el mundo dice ¿Quién es esta mujer Que canta este tremendo arreglo De lo que es El himno de Estados Unidos Star Spangled Banner Y desde ahí su vida cambió De hecho le da cuenta Que su hija Le dice Mami, mami Está sonando en televisión Y dice que el teléfono No paró de sonar Recibió invitaciones De la Casa Blanca Fue a cantar Con el presidente Reagan Fue con el presidente Bush Después Carrera internacional Dicen que No pueden hablar de dinero Pero para que se hagan una idea Sandy Patti Llegó al año 90 A cobrar 250 mil dólares Por concierto En la época Del año 90 Ahí no valió ¿Y por qué hago mención A todo esto? Quiero ver Porque el 86 Graba su álbum Más exitoso Hasta el entonces Morning Like This Que es un álbum Realmente espectacular Introduciendo ya No solamente Todos los sinfónicos Que hacía muy bien Sino que empieza A introducir Los sintetizadores Que en la época Empiezan a marcar Fuertemente ¿Sabes qué? Es que además Esta rapa Cuenta una historia O sea Aquí hay un momento Que ha sido representado Y está muy presente En mi memoria En fotográfica De las tapas De discos Así es Este disco es Para mí es el mejor No fue el más exitoso Ya vamos a hablar de eso Pero Para mí es el mejor Realmente espectacular Sandy Patti Tiene a sus gemelos El año 87 No tiene gran carrera Ese año Y el 88 Sale con Make His Praise Glorious Que fue un disco Tremendamente exitoso Igualmente Y además Graba junto a David Kleisdahl Este álbum Que se llama A Symphony of Praise Que son Los cantos de Sandy Patti Instrumentales No son las pistas Son arreglos nuevos Instrumentales Pero y que hace Sandy Patti Acá Sandy Patti pasa los cantos Y Kleisdahl Es un álbum de Kleisdahl Más que nada Los orquesta Como para escucharlos Como música orquesta O sea ella Se puso con las fotos Pasó los cantos Pasó los cantos Que no es menos Año 89 Se acaba Ya empieza a acabar La era del vinilo Y aquí tenemos Tenemos The Finest Moment Que es también Una compilación Y su último disco En vinilo Por lo menos Que tengo yo Es The Friendship Company Su primer álbum Para niños Que suena Increíble La verdad Y que también Tiene cantos Muy hermosos Como Forever Friends Forever Friends Sí Y también Masterpiece Masterpiece Que se usa mucho En las presentaciones Y quise dejar Este lo tengo repetido Y quise dejar Este para el final Que este es su primer álbum El que Hizo a pulso Ah El que tú me has Del año 78 Y que hoy Es considerado reliquia Vamos a decir Los precios nomás Un disco De Sandy Patti Y tú lo consigues Por 30 dólares 20 dólares Este disco Lo consigues Por no menos De 200 dólares Y a mí Tuve la fortuna De conseguirlo Por 40 dólares En una subasta De esas cosas Que no ocurren nunca Pero Lo pude comprar Por ebay Y es muy difícil Conseguirlo Sandy Patti For My Friends Sandy Patti Escribió canciones Ha escrito canciones Pero creo que Su mayor talento Sin duda Es como cantante Soprano Magnífica Y su gran plasticidad En la voz Sandy Patti Es la cantante Que tú puedes decir Sandy Patti Puede cantar Cualquier canción Más no cualquiera Puede cantar Una canción De Sandy Patti Oye pero tenemos Los discos compactos Acá también Así es Tenemos los discos compactos Bueno Estos discos que mostré En LP O en vinilo Ya no tiene sentido Que nos muestra acá Pero sí creo que sería Importante Y si Ricardo Me ayuda ahí Hasta ahí Que hagamos mención A lo que fue La década De los 90 Esta es una Participación especial Que hace Para la Hallmark Con la Orquesta Sinfónica De Londres Y David Gleisdall Y fue la primera vez Que yo escuché O Holy Night Y el coro Y el coro mormón El coro mormón De Salt Lake En Utah Ese disco Es extraordinario ¿Y qué es Hallmark? Hallmark es como Una Casa Editora De Libros Y música Pero a nivel Más secular Viene después El disco Más famoso A Patti No Esto también Podemos hacer mención Ese Es El Album más famoso Sandy Patti Es lo que Conlleva ventas Another Time Another Time Y el dueto Y el dueto Con Wade Watson El mismo nombre Del álbum Segundo disco De Niños A Friendship Company Y aquí Este es el último álbum Que hace Con una alusión A su antiguo nombre Y digo a su antiguo nombre Porque Sandy Patti Se escribe con I latín Al final Hasta el año 93 Y producto del divorcio Que ya habíamos mencionado Y el asunto Y el asunto de derechos Y el asunto de derechos de imagen Cambia ahí al año 94 Con el siguiente disco Que se llama Find it on the winds A Sandy Patti Con Y O con Y Como gusten Bueno Yo hago aquí una pausa Sí, sí Este es mi disco favorito De Sandy Patti Ah mira Es que ahí ella cambia un poco Deja la Sandy Patti Sinfónica Y pasa Y ahí te das cuenta Que los artistas Tienen que tener Un productor Que vaya acorde Con los nuevos tiempos Con los nuevos sonidos Y que se vaya modernizando Y efectivamente Es que además aquí Invita por ejemplo A Pivo Bryson Pivo Bryson Un dueto Make ill tomorrow Espectacular No, y aquí también Se aprecia Una vez más De hecho creo que En este disco Es mi percepción Humilde No, no Adelante, adelante Siento que Sandy Patti Vibra menos Claro, porque Hace este giro Que tú dices Probablemente Y su voz Es más plana Más pop Es más pop Y ahí te das cuenta De que es de verdad La capacidad que tiene Como es el Ron Miralles Ella es de verdad Y ahí dice Y el body Y después dice ¿Y quién es de mentira? No sigamos con eso Bueno Después Sandy se abre Al mercado secular Algunas canciones Clásicas norteamericanas Sí, he visto este disco Primera vez que lo tengo Aquí en mi mano Y este es el Sandy Patti O Holy Night Un disco Realmente increíble Increíble Navidad Junto a la Hallmark Y Pivo Bryson Un disco Entero de Navidad Parece que fue exitoso Lo que hicieron Sí Así parece Y Sandy Patti Perdón Artists of my soul Que es el álbum Del reencuentro Que yo decía Libertad me das Año 98 Oye, vamos a hacer Una mención A este disco Lo voy a dejar por acá El año 99 Con Kathy Trocoli Together Y ya viene Kathy Trocoli Una Contralto Sí Sí, sí, sí Muy talentosa Y después ya Esto es en estilo Big Bang Big Bang Y ya el año 2000 Ya viene Una Sandy Patti Ya más En decadencia Podríamos decirlo así Con todo el mercado Con respeto Pero ya no era lo mismo El mercado ya había cambiado Ella ya estaba por sobre Los 45 años Que son cosas que Todos nos hemos enfrentado Y ese es un disco en vivo Que también está en VHS Así es Take All of Christ También Del año 2004 Junto a Himnos de Fe Canciones de Inspiración Un disco doble Con nuevos arreglos Incluidos sus grandes temas Con nuevos arreglos orquestales Y ya después tenemos Duetos You Let It Joy Falling Forward Y ya yo por lo menos Coleccioné a Sandy Patti Hasta el año 2010 2011 Que finalmente ya No tiene Mucho ¿Por qué está guardado ahí? No, no, no Estos son compilatorios Este es el que Se menciona en vinilo Estos son Quiet Reflections Es como un compilatorio De canciones Más tranquilas De discos anteriores Por eso no hice mencionar Pero igual le aparece Jovencita acá Sandy Patti Sí, sí, sí Pero la foto La foto Todo Todo no aguanta Todo no puede Bueno Y creo que tienes algo más Ah, sí Tenemos también Acá se me queda Otro disco compacto Broadway Stories Este es mi último disco Del año 2012 Eso es como bien Big Bang Broadway Una onda secular Bien interesante Tengo también Algunos VHS De Sandy Patti Como es Alive Mordor Wonderful Del año 83 Donde ella cuenta Esta historia De lo que fue Para ella Enfrentarse a la música A la música real Cuando le gustaba Cuando le gustaba Barber Stray Se encanta Con Larber Harris También Mordor Wonderful Es un VHS Muy bonito De una hora de duración Aquí lo vuelve a cantar Lo vuelve a cantar Bueno, de hecho Ese es el primer registro Del dúo Con Larber Harris Este es un conciertazo Lo tengo subido En mi página A YouTube Se llama Sandy Patti Let There We Praise El concierto Es espectacular Sandy Patti Con 30 años De edad En su máximo acogido En lo que fue El Morning Like This Tour Año 87 Bueno, eso fue el 86 Se grabó el 29 Ah, se publicó el 86 29 de mayo del 86 Se grabó eso En Nashville, Tennessee Y este es el Sandy Patti The May His Praise Glorious Tour Ya con una Sandy Patti Absolutamente consolidada Tremenda Cantando dos horas Esos tipos de cantos Ahí realmente Tú te das cuenta El nivel de Sandy Patti Incluso patrocinada Por la E&M Records Oye, el director musical De esa época Dick Tooney Mucho Y bueno, tengo también El The New Young Messiah También lo tengo subido En mi página de YouTube Un conciertazo Y Sandy Patti Fue la que puso Las Lucas Como productora ejecutiva Además Bueno, aquí hay Hay una serie de Aquí están todos Wayne Watson Harry Sandy Patti Ralph Carmichael Carmichael Carmen First Call Steve Green Michael Ingrid First Call First Call Una locura Así que Bueno, quiero invitarte ahora Alex A ver el siguiente video Que nos llega Desde Miami Estados Unidos Aquí está El proyecto empezó Cuando Sandy Después de ir a Argentina A una actividad De Billy Graham Pidió hacer un disco En español A Word Y en esos tiempos Estaban Ted Blameyer Y Luis Fernández Encargados De Word Latino Ahí empezaron A hacer la producción Escogiendo las canciones Se escogió A Ricardo Rodríguez Para que hicieran Las traducciones Lo cual fue Excelente Porque Se tuvo En consideración Que era una persona Que no Hablaba El español Para tomar Las palabras Precisas Y la canción Tema También la hizo La traducción La hizo Huizón Y Leila De peregrinos Y extranjeros Una vez Tenía las canciones Yo mandé A una muchacha Que se llama Mayra En Puerto Rico Que hizo En aquel tiempo El cassette Para hacer La prueba En español Para que ella Se aprendiera Las canciones Como Más o menos Mayra La tenía Porque también Mayra Tenía Estrenamiento Clásico Pero Sandy Ya tenía Bastante Bien El español Porque Ella La apasionan Los idiomas Y el español Lo había Practicado Mucho Cuando Fuimos A grabar Fue Básicamente Fácil Grabarla A ella Porque Tenía El español Muy bien Parece Que ella Es bien Exigente Como ella Misma Ella Busca La excelencia Al máximo Yo Cuando entré Al estudio No había Que trabajar Tanto Hicimos Bastantes Detalles Para que No sonara Para que Sonara Más hispana Pero Ella hizo La mayoría Del trabajo Bien Recuerdo Una vez Que Estábamos Grabando Y estaba Greg Nelson Que era el Productor Del disco En inglés Y Jeff Baldwin Que era el ingeniero Sandy No falla En el estudio Ella Nunca Falla En el estudio Parece Que no Es humana Pero en un momento Hubo un fallo Ahí yo dije Wow Por fin Puedo hacer algo El ingeniero Jeff Baldwin Dice Ok Quien le va a decir Que falló Greg Nelson Dice Yo no Y el ingeniero Dice Yo tampoco Ahí Ahí me levanté Y fui a donde Estaba ella Y le dije Sandy Y ella me dijo Isaac Ya yo sé Yo sé I know Y le dije Ahí le pedí Por favor Puedo quedarme aquí Para no tener que corregir Desde allá Y quedarme al lado de ella Fue una experiencia tremenda Porque Pude oír su voz Al lado Cantarme al oído Esas notas altas Y nunca me dolió Nunca Nunca me Nunca me sentí incómodo Con esas notas Era algo Extraordinario Ver Tener al lado La Cantante más La dama de la canción En inglés Cristiana Y para mí fue Uno de los más grandes honores Que he tenido en mi vida Recuerdo que una vez Fuimos a Terminamos la producción Faltaba una canción Pero Fui a grabar algo Que era un dúo Con Don Moen Recuerdo De Cantar Señor Yo estaba Haciendo la producción De Don Moen Uno de los pioneros De Integrity Music Y Don Moen Pidió para hacer Una canción Y yo sugerí Sandy La buscamos Y ella hizo la grabación Ahí fue al estudio De Bill Gator Y Ahí Fue una experiencia Bella Porque me presentó A Bill Gator Su esposa Y a sus padres Que estaban vivos Y a Jake Hess Que era uno de los Pionero de la música cristiana Y recuerdo que Me quedé en un cuarto Que dice Jake Hess Y él Bromearon que yo Me iba a quedar En ese cuarto Cuando hicimos Esa grabación Yo le pedí a Sandy Que si podíamos Arreglar algo Después que se grabó La canción De De él Y yo creo que fue ahí O no sé si fue antes Pero Le dije Que si arreglamos Estas diez frases El disco va a sonar Perfecto Y ella me hizo así Respiró profundo Como que Diciéndome No lo pudiste haber Arreglado antes Pero Había veces Que como que Ya estaba cansada Y yo preferí Hacerlo más tarde Lo hizo Cuando hizo La producción Vimos que Ella fue Un maestro De universidad De español Y Ella El maestro Le dijo Que lo había Hecho perfecto Y ella se puso Muy contenta Luego de eso Me invitó De la oficina De ella Me llamaron Para que fuera Un concierto Y cuando fui Al concierto En la canción De las alas del amor Que era el tema En una de las canciones De rápidas Del disco Este Para Para Hacer algo Para mí Hizo La hizo En salsa Porque sabe Que yo soy Puerto Riqueño En salsa Entonces hizo En la sala De la moda En salsa Me sacó De donde estaba Sentado A mí Y a mi esposa Y nos puso A hacer la conga Por la iglesia Asamblea De Dios Tradicional Y yo dije Aquí Nos botaron Pero Fue una actividad Preciosa Y fue una De las experiencias Que ella mostró Cariño Hacia mí Yo sé Que ella Es la gran Dama de la canción La mejor Y fue El honor Más grande Que pudo tener Me regaló Digo que me regaló Ese Doe Fawar Doe Fawar Que curioso El disco se llama Libertad me das Y el Doe Fawar dice Libertad de más O sea Sabes Lo pusieron mal Pero Yo no quise arreglar Pero lo de ella Así Gracias al Señor Fue una bendición Y ustedes Lo que están haciendo Es borrando a una persona Que la historia Quedará marcada Como una de las más grandes Por siempre En la Musea Cristiana Quiero hacerte una gran recomendación Si buscas producir pistas originales y covers Componer temas inéditos de diversos estilos para solistas, cuartetos o grupos Arreglos vocales, coros para producciones musicales, grabación, edición y mezcla Mi sugerencia es que trabajes con el talentosísimo César Betancourt de CB Music Contacto de Whatsapp Más 57 3105-443344 En la descripción de este video te dejaré los datos Y bueno ¿Quién nos deja este mensaje? La verdad Una sorpresa Escuchar al productor de este álbum El disco Libertad Me das De Sandy Patty En español Publicado en el año 1998 Producido por Greg Nelson Pero la producción en español Hecha por Quien nos dejó este saludo Isaac Hernández ¿Cuál fue tu experiencia Escuchando a Sandy Patty en español? Fue difícil Fue difícil Porque la comparé con Vicky Carr Y fue bajar a Sandy Patty del Olimpo Del inglés A la realidad del español Y ahí aprendí que El inglés Le da un aire de divinidad al cantante Es el idioma de la música Es el idioma Porque cuando ves Te enfrentas a Sandy Patty al español La sientes mucho más real Que es mucho más de este mundo Y tú dices Pues igualmente talentosa Pero tú dices Algo no me cuadra En inglés la prefiero mucho más Pero por supuesto se agradece Y además Compite con la dicción de Steve Green Que vivió Creció en Argentina Tiene un Un acento mucho más depurado Y para qué decirlo Eran dos del rey Que tenía Otro nivel Que tenía la supervisión De Milton Peberini En cada una de sus palabras Y de Pablo Pérez Marzo Además Entonces tú escuchas El español de Los Heraldos Es perfecto Mucho mejor Que el nuestro chileno Tal vez se compara Con el de Perú Un español Perfectamente hablado Steve Green Impecable Y bueno Sandy Patty Ahí faltó Yo creo Un poco más De rigurosidad En el manejo De la español Sobre todo De las marres Su mano en mi hombro Y cosas así Pero Pero no Es Sandy Patty Y fue hermoso Yo tenía 18 años Cuando llegó ese disco A mi mano De hecho Otros artistas De la época Hicieron producciones En español Brian Duncan Unidos en él Donde también Participa Haciendo un dueto Con él El que grabó Con Sandy Patty Y René González Haciendo el dúo De otro tiempo Otro lugar Another time Another place Bueno y René González No fue el mismo Después del dúo Con Sandy Patty Hay una simbiosis Que Yo creo Que el que más gana Y fue René González Sin descuidar Los fanáticos De René González No me vayan A pedrear Pero Sin desconocer Que René González Igual es un gran cantante Es que yo conocí A René González Desde antes De uno de sus primeros Alumes ¿Cómo se llama Ese álbum? No te rindas Nunca te rindas Bueno no me acuerdo Una carátula Con unas letras Café No El tipo tiene Un chorro de voz Realmente Y lo que hace Sandy Patty Y Brian Duncan Es hacer este guiño También al mercado De la música latina Exacto Cristiana Entonces eso me parece Colaborar Y darle el espacio A la vitrina Para que puedan también Bueno yo siento Que es más que nada Simbólico Porque Creo Todavía lo creo Que el mercado latino Es insignificante Al lado del mercado Norteamericano Créeme que si aquí Hubiera un mercado Grande Sólido A nivel latino Los gringos Hace rato Pueden ser Venidos a la conquista Del mercado Y por algo No lo han hecho Si por algo No lo han hecho Es porque Por algo es Bueno por algo Bill Gates No ha hecho nada En español Pero bueno También hizo disco En español Carmen Ya Bueno muchos discos En español Steve Green Claro Hizo disco Hizo disco En español Margaret Becker Hizo disco En español King Boyce Y son los que Me estoy acordando Hasta el momento O sea Varios hicieron También Por lo menos El gesto De decir Existimos para el mundo Hispano Así es De este álbum Nosotros seleccionamos Una canción Pero después de Analizar Preferimos Mostrar la versión En inglés Para seguir con la música Aquí en Paremos la música Porque hacemos este alto Para conversar Pero no podemos Dejar de escuchar música Así es Así que por supuesto Está la versión Del año 2001 En vivo En esta serie De conciertos O este proyecto Denominado My Atmos For His Highest Sandy Patti Cantando en vivo Cuán grande es él How great thou art Oh Lord My God When I In awesome Wonder Consider Consider All All Of the Worlds Thy Hands Have Made I See The Stars I Hear The Rolling Thunder Thy Power Through Love The Youth Dispain You know this chorus Sing it Then sings My Song My Savior God To Thee How great thou art Sing it out How great Thou Thou Art How great Thou Art Add those parts Sing it to the Father Then sings My Soul My Savior God To Thee How Great Thou Art How Great Thou Art And when I Think That God His Son Not sparing Sent him To die I Scarce Can Take It In That On The Cross My Burdens Gladly Beary He He Bled And died To Take Away My Sin To Away For For In Shall Fall Shout Come back Love In Charm And Take Me Home For Joy Shall Fill My Heart Then I Shall Bow In ¡Gracias! 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 Mi pregunta es cómo lo hace ¿Cómo llegan a esas notas? Hay una mezcla ahí entre talento y trabajo. La tipa estudió estudió canto depuró su talento natural y es una lección una lección para todos. Hay un proverbio jamonés que dice tarde o temprano la disciplina superará al talento y Sandy Patty lo tuvo claro vio que tenía su padre, su familia vieron el talento en ella estudió, se perfeccionó y conquistó el mundo. Paremos la música hablando hoy sobre Sandy Patty aquí con Alex Ovalle pero desde Temuco tenemos a Gonzalo quien nos quiere entregar la siguiente información. Gracias Alex y Ricardo por la invitación a participar en su programa Paremos la Música Hoy les voy a hablar acerca de una de las más importantes y premiadas artistas de la música cristiana contemporánea. su nombre es Sandy Patty a través de toda su carrera musical Sandy Patty vendió cerca de 11 millones de copias en los Estados Unidos y recibió una gran cantidad de premios entre los cuales se encuentran 13 nominaciones a los Grammys de los cuales ganó 5 4 premios Billboard Music 3 discos de platino y 5 discos de oro. En lo que se refiere a la premiación de la música cristiana contemporánea los Dog Awards Sandy Patty recibió 40 premios. Entre las categorías más importantes artista femenina del año Sandy Patty recibió este premio desde 1982 a 1992 por 10 años consecutivos también artista del año en 1982 84 85 87 y 88 sin embargo a nivel radial sólo obtuvo 8 número 1 en toda su carrera. Si te gusta la música cristiana contemporánea en inglés descarga la aplicación Xeno Radio en App Store o Google Play busca Sea Music Radio y disfruta todos los número 1 los grandes éxitos de la música cristiana contemporánea de los 80 90 y comienzo del 2000 en Sea Music Radio Continuando con Sandy Patty en el año 2002 se publicó el libro 100 grandes canciones de la música cristiana contemporánea donde se eligieron 3 canciones de Sandy Patty en el número 73 Love In Any Language en el número 65 We Shall Behold Him y en el número 56 La Vía Dolorosa también en otro libro 100 grandes álbum de la música cristiana contemporánea se eligió un disco de Sandy Patty que probablemente es el más exitoso y el más vendido Morning Like This en el número 88 ¿Cuál de todos los discos de Sandy Patty les gusta más a ustedes Ricardo y Alex? Gracias Gonzalo y la respuesta a la pregunta que nos haces bueno de hecho ya la habíamos dado por lo menos mi disco favorito de Sandy Patty es Find It On The Wings no es que yo haya escuchado toda la discografía de Sandy Patty pero es uno de los álbumes que compré original de hecho había disquerías en Concepción que por catálogo no podía pedir y ese fue uno de los álbumes que yo encargué me llegó o sea esperé mucho y cuando lo recibí tenía mi Discman yo nunca tuve este personal estéreo de cassette pero lo escuchaba día y noche y la verdad que la calidad del audio y lo que significa ese álbum para mí y claro que marcó una época termina siendo mi álbum preferido tú tienes un disco preferido de Sandy Patty si el Morning Like This del año 86 creo que engloba lo que fue Sandy Patty pero porque no fue tan exitoso o sea lo fue lo fue yo te diría que ganó un Grammy con ese álbum tal vez en ventas no se posiciona en el segundo o tercer lugar pero si fue un álbum muy exitoso no fue como Another Time Another Place pero pero es para mí el mejor álbum completo completísimo y a mí me marcó además en una edad de mi vida de manera muy muy intensa y si hablamos de Sandy Patty Alex creo que hay otra persona que también marcó su vida y que no podemos dejar de mencionar de hecho nos dejó este mensaje lindo muchas gracias por la invitación Ricardo hola Alex qué gusto estar aquí es un honor para mí que me hayan invitado a recordar y hablar un poquitito de esta gran mujer con esta maravillosa voz que nos hizo vibrar a todos por tantos años y sigue haciéndolo yo tenía 15 años 15 años cuando escuché por primera vez la música de Sandy Patty no puedo decir exactamente qué álbum era porque en realidad como en esos años estamos hablando del año de los años 80 ¿no? por ahí 84 85 donde eh llegó a mis manos en casa de unos queridos amigos de una gran familia la familia Gutiérrez del pastor Gutiérrez Andrés Gutiérrez estaba yo quedándome eh en casa de ellos y esa noche eh escuché ese cassette que tenía como una combinación de varios álbumes y la verdad es que no dormí en toda la noche ese cassette terminaba lo daba vuelta lo daba vuelta y así lo escuchaba lo escuchaba estaba impresionada por su música aún si sin entender las palabras porque no sabía inglés entonces eh pero aún así vibraba era como que si eh estuviera entendiendo y comprendiendo en profundidad lo que lo que ella estaba cantando claro que también habían algunas canciones eh conocidas otras eran himnos entonces sí sí se podía entender y de ahí comenzó como mi camino no me voy a comparar con con esa gran mujer con esa gran voz o sea mi pequeña voz imperfecta solamente quería alabar al señor por medio de esas canciones tuve la oportunidad de grabar algunos cantos de ella muy lindos que especial le gustaban a mi mamá y a mi papá y fue maravilloso fue fue maravilloso interpretar estas canciones con el tiempo con los años cuando tenía como 25 años estuve tuve la oportunidad de conocerla en varias oportunidades fui a varios conciertos de ella jamás me imaginé estar presente en esos conciertos preciosos de ella donde al final podíamos saludarla y era una mujer es una mujer muy muy sencilla y realmente es una mujer de dios donde ha hecho de su música tremendos mensajes un ministerio maravilloso que aún no termina ella sigue cantando eh así que agradezco a dios por haber conocido a a esta tremenda intérprete eh y haber podido grabar un par de canciones de ella y hacerla parte de 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 mi ministerio como muchos de ustedes yo creo eh así es que estoy feliz de que me hayan invitado Ricardo y Alex gracias por eh eh darme estos minutitos para compartir con ustedes un honor muchas gracias te agradecemos Paola por tomarte el tiempo y dejarnos también ese breve testimonio de lo que significó la música de Sandy Patty en tu vida este sería bueno Alex mencionar también parte de los reconocimientos que recibió Sandy Patty creo que tú también tienes ahí un sí Sandy Patty bueno hay que contextualizar un poco como es el asunto de los premios en Estados Unidos hay una industria musical muy potente y grande que algunos son detractores dicen que se premian entre ellos mismos otros dicen que eh sirve cierto para alimentar el mercado etc básicamente Sandy Patty es lo que es el mundo grande los Grammy que es como el premio Oscar del cine los Grammy son los más importantes en la música a nivel global y en los Grammy bueno Sandy Patty tiene cinco premios Grammy los dos duos con Larnel Harris More Than Wonderful y I'm Just In Jesus ganaron premio Grammy a la mejor performance en dúo o grupo tiene también un dúo con Denise Williams They Say temazo del año 86 y tiene también Grammy por su disco Morning Like This o mejor algún gospel de la época eh Sandy Patty después de los Grammys bajamos a lo que es la categoría de los Tough Awards la industria cristiana de la música premia todos los años con diferentes tipos de premios Sandy Patty ganó 11 veces consecutivas el premio a la mejor cantante femenina de la industria 11 años sí algo absolutamente inirrepetible eh tiene a lo largo de su carrera 40 Tough Awards incluidos canción del año artista femenina del año artista del año álbum del año una brutalidad la verdad y ella el año 2017 puede ser recibe un reconocimiento de las nominadas al mejor artista femenina de la época y hacen una especie de medley y ahí tú te das cuenta que todas las artistas de la época no cantan ni el 10% de la Sandy Patty del 2017 o sea ahí tú te das cuenta que la calidad era otra era otra época yo soy un convencido que Dios manda ciertos talentos o oleadas de talento en distintos ámbitos de la vida a la humanidad en tiempos determinados por ejemplo los grandes compositores eso estaba pensando los Hayden los Beethoven los Mozart los Händel los Bach en esa época revolucionaron el mundo y las grandes orquestas del mundo lo siguen tocando hoy la época del renacimiento todo lo que fue Miguel Ángel Donatello Leonardo da Vinci inirrepetible lo que ocurrió con la revolución industrial cambió el mundo para siempre bueno cuando aterrizamos ese debate a lo que fue la música cristiana hay un antes y un después entre el 75 año 1975 y 2005 con la salida de David Phelps de Gayder Vocal Band para mí ese periodo de época no se ha repetido nunca más no sé si se va a repetir más no sé si con esto de que las cosas son cíclicas tú y yo vamos a poder volver a ver cantantes del Fuste de Steve Green del Arnold Harris de Gayder Vocal Band en su máxima expresión y de Sandy Patty coincide también en nuestra denominación lo que fue Heraldo del Rey lo que fue para nosotros los Heritage Singers música que no va a volver y tengo que mencionar a Take Six imagínate imagínate entonces estamos hablando de música que si bien es cierto respondió a la influencia musical global de la época pero aquí era maravilloso te llegaba un disco y eran todos los temas buenos hoy día tú la verdad es que deja mucho que desear y nosotros en la música hay una crisis de creatividad en la industria del cine en la música incluso en los deportes ya no se juega por el honor y la gloria se juega por el dinero entonces la literatura la literatura todo cambió y para mí en la música cristiana Sandy Patty es el fiel exponente de lo grandioso y glorioso que fue esa época entre el 75 y el 2005 y teniéndola ella como protagonista desde fines de los 70 hasta ya mediados de los 90 cuando ella empieza su declive profesional bueno estamos llegando casi al final tenemos una canción más preparada para ustedes y nuevamente quiero invitarles para que se unan a este canal de youtube compartan el vídeo nos dejen su comentario pero antes de finalizar quiero nuevamente ahora preguntarte de manera más personal e íntima Alex por qué terminas haciendo este clip interno personal con una voz femenina probablemente en la música secular podríamos destinar otro momento para hablar y también elogiar o reconocer el talento que hay allí pero qué es lo que logró mover tu sensibilidad por qué te ha marcado tanto Sandipati yo no conozco otra persona que tenga toda esta música y que maneje la historia también por lo menos el mundo latino sobre Sandipati cuál ha sido tu experiencia más íntima y personal tuve la fortuna de nacer en una familia muy musical cantábamos todos juntos con los abuelos los tíos los primos y en ese contexto fuimos formados desde pequeños en música a los 15 años tuve la oportunidad de entrar a estudiar cello a la al conservatorio y empezó en mí un amor que no podría describirlo por las orquestas todo lo que fuera orquestal todo lo que fuera grande todo lo que fuera potente y coincide con un momento en el que empiezo a descubrir a Sandipati que yo había ya escuchado de niño pero que ahora empiezo a analizar sus arreglos y llego finalmente a comprender que el éxito de Sandipati se da por una triada fantástica ella es en la voz Greg Nelson como productor y David Klein como orquestador esta triada hizo álbumes tan increíbles desde el punto de vista orquestal vocal que a mí me hicieron estallar la cabeza y en el contexto que yo ya estaba estudiando música por lo tanto yo estudiaba cello y el inicio había doloroso aparte con un cello yo buscaba la nota en el cello y lo hacía sonar y eso imagínate en el alma de mía lo que iba generando descubrir descubrir además cantábamos en el coro con mi papá mis tíos mis primos entonces cantábamos cantatas de David Klein full orquesta también y era y me trajo mucha alegría a mi vida cantar esa música y tener de referencia una voz como Sandipati arreglos como Sandipati orquestas como las de Sandipati entonces se conjugó una experiencia personal con este redescubrir y fue tanto así que de toda la influencia de niño y de adolescencia que tuve en la música Sandipati es la cantante que más alegría le ha traído a mi alma escuchando música de todo el universo musical que yo haya escuchado poco o mucho da lo mismo nada supera a Sandipati en la iglesia ni siquiera los heraldos del rey los heraldos hasta un escalón bajo Sandipati cuarteteros no me vedré pero así te lo grafico en el mundo secular me encantaba Whitney Houston Celine Dion Mariah Carey pero están un escalón debajo de eso te estoy hablando bueno yo tengo que hacer también esta inflexión en este instante porque probablemente alguien que ve este video va a decir ¿por qué exaltan tanto una persona? ¿podemos hacerlo? yo creo que sí pero ¿cuál sería tu respuesta a alguien que diga bueno la gloria ¿para quién es? para Sandipati no es que son cosas distintas una cosa es destacar yo a Sandipati no la tengo acá no la conozco no sabe que existo entonces no tengo problema ni ningún complejo en decir y remarcar el talento cuando a mí me provoca lo que me provoca sin lugar a dudas que la música cristiana el mensaje que lleva me pasaba con las cantatas de Caeser con los mensajes de Sandipati sobre todo de su canción más insignia como fue Wichado de Holgin tienen mensajes atrás que en mi caso le dan un plus por sobre la música secular el mensaje de Wichado de Holgin por ejemplo de lo que significa el segundo advenimiento de Jesús como esperanza suprema de todos nosotros para terminar el dolor la pena la muerte que vivimos acá a mí esas cosas me lo mueven el poder cantar ese mensaje el poder cantar con mi familia la agrupación Coral Raíces que estamos hoy cantando cantar con mis hijas ahora con mi madre mi hermano mi cuñada etcétera poder hacerlo de esa manera llevar ese mensaje que conmueve a las personas a mí me hace entender que siempre la gloria es para el Señor porque le cantamos a él no le cantamos a Sandipati no sé si se entiende la diferencia no le quita la posición a Dios en ningún momento porque de hecho probablemente por nuestra cultura nosotros nos reprimimos de expresar exacto pero la reacción natural del norteamericano en una presentación en una iglesia o en un teatro con el final de Sandipati claro que se caiga todo pero no hay otra forma de expresarlo que con un aplauso o sea mira déjame gratificártelo con un ejemplo Miguel Yañez tío Miguel para mí es un referente la música cristiana acá en Chile él fue a Estados Unidos a abrir el camino de los Heritage esa es una historia que nadie cuenta y él abrió con Iván Montero el camino y él para mí siendo un referente me dijo yo no soy fanático de Sandipati pero nunca escuché nada igual como Sandipati y eso uno lo veía por la televisión por los videos lograba traspasar esa barrera entonces en ese sentido uno puede sacándose los prejuicios y los complejos decirlo evidentemente que extraordinario talento para el servicio de ellos y en lo musical lo digo sin ningún complejo extraordinario lo dijiste Alex mencionaste a la agrupación Corel Raíces es posible contar algo de lo que están haciendo claro estamos bueno estamos en pandemia estamos viendo la posibilidad de podernos contar de a poco para empezar a grabar las fases de lo que va a ser nuestro próximo álbum que va a ser celebrando los 15 años de la agrupación Corel Raíces y ya estamos trabajando para el próximo año la cantata Espón de lo Supremo para ya volver con todo ojalá ya el próximo año my atmosphere his eyes bueno Alex ya mencionó la canción We Shall Behold Him ¿Eso no creo en español o no? no 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 está en el álbum libertad me das pero sí está a propósito de todo lo que tú mencionaste queremos cerrar este capítulo con esta canción We Shall Behold Him que el título más aproximado en español sería le contemplaremos le veremos le veremos quiero agradecerte Alex quiero hacer una última agotación por supuesto respecto a esa canción esa canción del año 81 se graba sale canción del año en los Trump Hours es tremendamente exitosa es la canción insignia San Diego es la canción más importante de San Diego y esa canción se hizo musical se hizo cantata y la traje en la cantata David Kleisdahl y Dottie Rambo que es la compositora del canto pusieron solo una vez en la vida una canción puede tocarnos emocional musical y espiritualmente nuestro corazón en nuestro caso We Shall Behold Him ha sido esa canción eso del año 1987 aquí está la interpretación de Sandy Patti We Shall Behold Him muchas gracias muchas gracias in all of His in all of His glory in all of His glory and we shall Behold Him Behold Him Yes we shall Behold Him Behold Him Yes We shall Behold Him Gracias por ver el video We shall rise from this lumbering place And those who remain shall We shall be changed in a moment And we shall behold Him Then face to face We shall behold Him Oh, yes, we shall behold Him Face to face In all of His glory We shall ever hear We shall behold Him Oh, yes, we shall behold Him Oh, yes, we shall behold Him Oh, yes, we shall behold Him Faith to face My Savior and Lord And we shall behold Him Oh, yes, we shall behold Him Oh, and we shall behold Him Ah, y'all, our Savior and Lord ¡Gracias! ¡Paremos la música y hablemos de lo que nos gusta escuchar!